La isla, la isla de Maon está impresionante. Y yo pienso que hoy fue el día perfecto, porque el tiempo, las olas, el viento, todo era perfecto aquí hoy, la verdad. Yo he hecho regatas en todo el mundo, y acá es fácil uno de los mejores lugares del mundo. Una flota muy competitiva, sí, hay barcos muy buenos. Acá la verdad es que estamos teniendo que estar muy alerta porque hay muy buenos barcos. Navegar aquí en Menorca con estos vientos que ha habido, realmente ha sido muy bonito, las regatas, ha sido un campeonato para mí muy bonito. Gracias por ver el video.